¿Qué onda, Fanny? ¿Sabes que el 28 de agosto fue el día de los abuelos, es decir, el día de ayer? ¡Bien! ¿Sí? ¿No lo sabían? No. Resulta ser, resulta ser que antiguamente celebrábamos nosotros a los abuelos el 26 de julio. Así es. Sí, antes era el 26 de julio, pero por motivo religioso. ¿Por qué? A ver, ¿qué sabe por qué motivo religioso? ¡Ni idea! Porque el 26 de julio se festeja el día de San Joaquín y de Santa Ana, madres de la Virgen María. Y que por motivos religiosos, entonces se entiende, si es nuestra madre, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, pues son los abuelos. Entonces ese día se celebraba, por motivos religiosos, a los abuelos. Así es. Entonces, pasa el tiempo, para allá para 1982 estaba en funciones el presidente de la república, a ver quién era, López Portillo. Se decretó conmemorar todo el mes de agosto el día de los abuelos. Todo el mes de agosto, el día de la vejez. Así le llamaron, el día de la vejez. Y en México se determinó que el 28 de agosto, ya formalmente, se fuera considerado el día de los abuelos. Ah, verdad. Usualmente pasa desapercibido, porque somos bien necios. Si no festejamos, no cuidamos a nuestros padres, mucho cuanto más a los abuelos. ¿Hace cuánto no ves a tus abuelos? La semana pasada. ¿Y lo celebraste el día de ayer? No. ¿No? No, se me pasó. ¿Y cuando cumples años? Siempre están ahí ellos. Siempre me llaman. A ver, a ver, ven para acá. Manda a saludar a tus abuelitos. ¿Se llaman? Tata, Tita y mi abuelita Magda. Los amo, hermosos. ¿Y tus abuelos? Saludos, abuelos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman Portino y María. Órale, ven, tus abuelitos. ¿No los saludaste, verdad? No, no, no. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Diles ahí. Reyes y Rosa. Reyes y Rosa. A ver, ahí el parce. Ven para acá, parcero. Parcero, ¿cómo se llaman los abuelos del parcero? El Isita y Eduardo. ¿No los felicito, verdad? No, no, señor. Señores, usted es un mal criado. Pero los amo con toda mi alma. Es uno más lindo que tengo en mi vida. Ajá. ¿Pingaraja, tus abuelos? Pues hasta el cielo, porque los de mi papá y los de mamá, ahí hasta el cielo. Miles también. Y tan chiqueado tu papá que se fue a seguirlos, ¿verdad? Así es, tan chiqueado. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. A mí me hubiera encantado también. Yo tengo muchas anécdotas, como todos tenemos anécdotas, pero acuérdense. A los adultos mayores no hay que entenderlos. Hay que quererlos. Ellos, nosotros nos podemos enojar porque, ah, ya tiraste el agua. Ah, ya tiraste esto. Ah, ya se te cayó. Ah, ya, ay, abuelito, caigas. Hoy, ay, abuelito, ya me contaste esa historia mil veces. Cálmense, cálmense. Para ellos todo esto es, es que ellos empiezan a hacerse niños. Y así como ellos con mucha paciencia nos enseñaron a caminar, ahora somos nosotros quienes tenemos que sostener sus brazos. Así como nosotros no nos queríamos comer la comida, ellos también ya están perdiendo el gusto. Hay que tenerles paciencia. Así como nosotros tiramos la leche porque nuestras manitas eran muy chiquitas, ahora las manitas de ellos quizás ya no son tan hábiles como lo fueron en su tiempo. Ahora, así como nosotros lloramos cuando éramos niños porque teníamos miedo, ahora ellos también tienen miedo del siguiente paso. Recuerden, amigos, día del abuelo, nunca es tarde. Échenles una llamada. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.